Vamos viendo cómo se están quemando en este momento el equipo que va a votaciones. El día lunes ustedes, los compañeros, son los encargados de darle 5 segundos extra a su equipo. Hola mi gente, bueno, queremos pedirle parte del equipo naranja que por favor vayan a comentar, denle like, compartan la foto con todo el mundo para que por favor nos vayan a ganar este reto y ganando 5 segundos para esa gran final de serie. Así que por favor comenten, compartan y vamos a afuera. Hola mi gente, hermosa, les queremos pedir todo de su apoyo a que nos ayuden, nosotros hicimos el mejor tiempo así que ahora están sus manos a ayudarnos, por favor denle like y voten por nosotros. Qué salvada, no? Está que lo van, no? No, 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 no. Hasta el próximo año, no, 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 no. Pero bueno, lo que sí se quedaron fueron los diablitos de los equipos, tanto el equipo azul como el equipo naranja, pero la foto ya está subida en Instagram para que ustedes voten por ser mi amigo favorito. Ya saben que hasta el día lunes quienes van a votar en la foto que tengan más likes y comentarios se lleva un premio. Y el premio ya lo podemos decir. ¡Un carro último modelo! 5 segundos en la final. Ah, pero esos 5 segundos son peor, hombre. Así que, bueno, yo preguntando un poquito, ¿verdad? El equipo azul tiene 15 segundos en el Tata. Hasta el momento se afirma. O sea que si de repente le va bien ahí en esa votación y el equipo naranja podría retroceder de esos 15 a 10, digamos, restarle 5 segunditos al equipo azul, que es bastante la garbada. O sea que poco se habla de los segundos en las finales, a veces funcionan, a veces totales. Son milésimas de segundos al final y al cabo lo que cambia una competencia en una final de temporada o en una final de serie como la que vamos a estar viviendo el 16 de diciembre. Bueno, bueno, hablando de competencias, estamos enfrente de la piscina, hermosa piscina, Felicia, en este... y siempre, tío, de cómo iría el trabajo. El problema no es bañarme, el problema es el frío. Sí, hombre, no. La realidad de Semana Santa se las ponemos calentitas. Eso es río. Exactamente. Pero hoy sí, el que se caiga me le va a tocar agua fría. Esperemos que no se caiga porque vamos a jugar las figuras. ¿Los? Las figuras. Ah, es que lo que se puede pasar por ahí, ¿verdad? Sí. Ah, esto se ve complicado, hombre. ¿Y es de ida y vuelta? Es de ida y vuelta. Y de vuelta por duelo. El que lo hace llegar primero de regreso a su base, gana. Ahí está. Tenemos un hexágono, un triángulo y otro cuadrado. ¿Algún recordatorio más para empezar de una en la competencia? Rece y que les vaya bien. Vamos ahora sí. Ahí va. Entonces, contamos. Tres, dos, uno. ¡Combate! El deportivo fue Emerson y González. A mí me gusta ver los competimientos. Se está creando la legalidad que es el señor Gonzalo. El primero en tocar, la siguiente figura, es el señor Zeta. Tiene la ventaja que el equipo azul en este momento y el otro está... ¡Uy, ya, ya! Ya va por el triángulo. El otro está creando un by the cybers, dando vueltas. Mirá, quiso. ¿Qué pasó? Regresa. Ahí está. Ah, mirá, de una. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! El robo cuadrado, día padrón. El robo cuadrado, agarra ahí en el triángulo. Está también tratando de llegar Emerson a la otra, logra llegar a la siguiente figura. Ahí te se lo subimos aquí, ¿verdad? Muy bonito. A ver, pues ahí van sus compañeros, le aconsejan una bolsa de brazo. Tienen que agarrar a Emerson ahorita, porque creo que no va a lograr sentarse como está el señor César Cercado. ¡Uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ay! Mirá, hizo la 360 Fury, ahorita en este momento, logró meterse en la misma figura que el señor César están trabados. ¡Ah, muy bien! ¡Una! 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 Recuerden que no hay de tirar el otro con la pierna. Fue bonito la ropa. Agárrese bien, porque ahorita... ¡Vamos a ver! ¡Alguna! ¡Uy! ¡Se quedó! ¡Ahí va! Tanta como que estuviera el caballo ahorita. ¡Ay! ¡Pero agarra! Lo dice Dominica. ¡Escucha! ¡Escucha! Bueno, agarra... ¡Ah! ¡Ya cansó un poquito! ¡Había así, solito! ¡Muy bien! Llega al triángulo el chico sin color naranja por el otro lado sí, aquí tiene la ventaja todavía en... ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Alcorando! ¡Oye el grupo del parque, ¿sí? Yo creo que yo también ando en el caso. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ahora, si lograrás traer... Mirá que a Emerson no le gusta mucho lo que viene siendo el agua. Y César está trabado. ¡Ah, sí siento que le mata la vuelta! ¡Ah, la hicieron! ¡Oy! ¡Ay, precisamente dolió! ¿Viste un panza? ¿Y ahora? ¿Quién queda? ¿Viene que empezar? ¡No! ¡Viene que empezar! ¡Bue! Pero el otro chico tampoco anda muy... ¡Escucha! 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 ¡Uy, fácil que digamos! ¡La están pasando mal los chicos! Está tratando de ir a Emerson a llegar al otro lado pero ella se está subiendo a la figura. Puede ser para cualquiera todavía. Recordando que tienes que regresar para esto. ¡Tranquilo hombre! ¡Se tenemos que estar aquí! ¿Y no ha subido ahora? Porque está mojado, se va a resbalar y se va a asustarse a menos comprensante. ¡Fuego limpio! ¡Fuego limpio! ¡No es destilar al otro combatiente y repasar las figuras! ¡Fuego limpio! ¡Vaya se acopitará! ¡Mira, mira, mira! ¡Con un codo está! ¡Con un codo está! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esto puede estar para cualquiera! ¡Lo va a botar! ¡Se va a caer en Emerson! ¡Se va a ir en Emerson! ¡Ay! ¡Uy! ¡Por poquito! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Le faltaba poco! Hay reuniones aquí con base. Esperate que cuando hagas mujeres es peor. Bueno, una vez a Renata se le vino la una completa. ¡Saludos, Renata! Un abrazo. Inicio un cronómetro de 30 segundos. Un abrazote, perdón. Otra vez. ¿Cuánto ha llegado? ¿Ya empezó? El cronómetro de 30 segundos. El relojito va 17 segundos. Está escojado. 10 segundos, tope. No sé quién está peor. Ya se ven cansados. Nos están mojando los zapatitos nuevos. Ya no más, acabó. Ya no más. Ya no más. Quédese, quédese. Ya cayó una vez. Quédese otra. ¡Hombre! Quédese. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué rico! Listo, pues. Buena caída. ¿Cómo fue? Sí, sí. Empezaron la segunda, ¿verdad? No, no, no. No empezaron la segunda. Se cayó en la primera. Esta pasada es dupla. Vamos al siguiente duelo. ¡Verdigo! Contra dos. El argentino contra el guatemalteco. Lo vamos a ver, Adióscho. En este momento, estar preparados. El jaguar contra el topo. Alejandro. 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 ¿Es el topo del vestido? No, el topo del vestido. No, el topo del vestido. No, no está el topo del vestido. No, no está el topo del vestido. Es el topo del vestido. Vamos. En tres, dos, uno. Compártelo. Bueno, Gonzalo contra el señor Leo Lura y Erwin de Torrío. Está Gonzalo como... ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Qué mal! Bueno, que se te pega. Esto está concentrado. Uno de los que hasta ahí van a ganar. Ajá, ¿verdad? Yo pido una vez. A balancearlo, yo también. Bueno, Lura Gonzalo va a agarrar el triángulo. Tiene complicaciones. ¡Uy! 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 Muy bien. Lo agarra Leo primero. Y tiene la ventaja. Gonzalo lo agarra o no. Vamos a ver. Juego limpio, chicos. ¿Quién logra pasar primero? Tiene ventaja el equipo de naranja. En este momento, Gonzalo está tratando, analiza la situación. Y empieza a ver cómo agarrar el triángulo. Está pensando. Ahí está Valaceo. ¿Logra? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Uy! 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 Tiene que enganchárselo. ¡Bien! 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 ¿Pone mal un paso en falso? ¿Gonzalo está bien? Sí, soy bien, pero... Vamos a ver la repetición de la competencia de Gonzalo y León. Ahí estamos viendo cómo lo hicieron los chicos para que los que van a ir ahorita en competencia sepan muy bien lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Vamos a ver la repetición de la competencia de Gonzalo y León. Ahí estamos viendo cómo lo hicieron los chicos para que los que van a ir ahorita en competencia sepan muy bien lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. Y mira lo que estoy viendo yo ahorita, con cuidado hombre, con cuidado, no se me, bueno estamos viendo la repetición, los chicos ya están preparados del equipo naranja y del equipo azul, es el señor Axel y el señor Axel, listos y preparados, pero antes de arrancar esta competencia, Pedrito Chateano nos tiene una recomendación. Una recomendación, algo que tienen que hacer, ustedes tienen que probar la nueva crema Cover de Bioclinic, si no lo han probado, la tienen que probar, se la están perdiendo, ¿sabes por qué? Porque es una crema color piel de triple acción, ahí pues ya tienen ustedes entonces la noción de cómo se resulta color piel, esa es una gran ventaja, y aparte pues mientras lo cubre pues también inactiva las bacterias, reduce la inflamación y la seborrea, así que usted ya sabe, si tiene barritos, puntos blancos, o de repente no sé, cualquier imperfección, usted puede usar esta crema de Cover de Bioclinic, que cubre y tu cara y piel también, así que ve ahí los empaques, la nueva crema Cover Bioclin. Vamos a ir entonces a un pequeño corte, no se despegue porque falta, estamos ahí a media competencia que es aquí en Tumba. Se pierde el 10 y se... Gracias. 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 ¡Hola, Canal 3! ¡Somos una sola familia! Pronto nacerá el Baby Vikingo y antes de su llegada queremos recibirlo como se merece. Este lunes 12 de diciembre tendremos el Baby Shower del Baby Vikingo. Junto a Ana Paula y Axe tendremos un programa lleno de juegos, diversión y regalos. ¡No te lo pierdas en Combate Internacional! ¡Es bacán! Baby Vikingo, no se lo pueden perder. El lunes vamos a estar haciéndole un Baby Shower a Ana Paula y a Axe con temática de bebés, con competencias, como muchas gracias a los que hicimos con Samara para que podamos pasarla bien y pues también celebremos esta finida de un nuevo miembro de la familia de Combate. Así que ya lo saben, no se lo pueden perder. El inicio de la otra semana con el Baby Shower del Baby Vikingo. Y otra cosa que no se pueden perder es la recomendación que les voy a hacer en este momento. Muchachos, ¿quieren tener su piel suavecita, limpia, libre de imperfecciones, con aquella elasticidad que caracteriza a la juventud? Pues les quiero contar, miren, escuchen bien, es una recomendación de mí para ustedes solo, exclusivamente, ya probaron los dos jabones con ácido hialurónico de Bioclip, ¿sí? ¿Escucharon bien? El ácido hialurónico ya llegó al jabón en barra y es de Bioclip. Te ayuda a que no hagas la targa de tu piel recuperando su nivel de elasticidad para hidratar de forma natural la piel de tu rostro. Si querés lucir una piel más firme, uniforme y sana, ya sabés, el único jabón con ácido hialurónico es de Bioclip. Y después de esta bonita recomendación de su servidor, de su servieta, Pablo Más, de 39, nos vamos con Pedrito Yandiano, que está de regreso en el área de las piscinas para seguir con la cómula. Justo, justo, estamos por acá, de hecho ya se oye ahí el grito de guerra de una vez, otra vez, grito de guerra, ¿dónde están? A ver, échaselo. Ah, ya va, ya va. Ah, ya va, bueno. Así que seguimos en la competencia, nos quedamos a medias, vamos equipo azul, ¿están listos? ¿Equipo no está listo? ¿Un duelo más? ¿Están listos, chicos? Bueno, pues entonces, tú a los capitanes en 3, 2, 1, comparte. Vamos a ver, el vuelo de capitán. H con la PIS. Vamos a ver a quién le pesa más esa gata de capitán. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, pero el equipo azul creo que tiene una leve ventaja en este momento, ya está sentado en el círculo de en medio. Ahí está, H, ahí está el señor H. Ahí está la viada, ¿eh? Ahí está el señor H. Ahí va, ahí va. De aquí para allá. De allá para acá. ¡Uuuu! ¡Agarraba la mano! Le dijo, ¡ay, no! Yo lo escuché, yo lo escuché, boludo. Le dijo, agarrame la mano. Ahora, a ver, a ver, a ver. Entrelazan sus cuerpos, los chicos. Pero lograron pasar, ¿eh? Le pasaron, mirá. Para que miren que las peleas no son todo en la vida. Se pueden hacer. Mira, mira, mira. Axel está utilizando una técnica que no usaron los demás chicos, ¿eh? Para poder llegar. Y lo hizo bien. Ahí va. Lo logró llegar primero. Lo está haciendo bien el señor Axel. Ahorita en este momento toca. Ahí va, ahí va. Ahí está esperando su turno. Sí, ahí va. ¿Todo bien por allá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien la risa? ¿Está frío? ¿Hay aire ahí arriba? ¿Ya me quedé sin fuerza? Dice el otro. ¡Ya me quedé sin fuerza! ¿Cómo va a ver? Ahí está, la ayudadista. Estaba esperando la ayudadista. ¿Cómo va? No, y yo me estoy dando cuenta que la banda de Capitán de Axel ya no parece banda, parece el pistón. Ah, ¿sí? Ahí va. Bueno. Ahí está. Luego de llegar, primero. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Terminó la competencia? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está emocionado? Ya se acabó. Ya no tiene que pelear. ¿Por qué se acabó? ¿Hubo cronómen o pasó algo? No, sí. No, sí. Se paró la competencia ahorita. Bueno. Por favor pasen los dos chicos afuera. A la oficina. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se me va a caer ahora? ¿Luna? ¿Qué es lo que pasa? ¿Termina, Axel? ¿Puedo poner nada? ¿No se me va a caer ahora? ¿O sea, lo único que decís que no se me va a caer ahora? ¿Diría Platón? ¿Platón? ¿Sócrates? ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo? ¿Qué lo dijo eso? ¿Qué dijo eso? Ay, mira, mira. ¡Está complicada la situación, ¿verdad? ¡Está difícil, ¿verdad? ¡Está difícil, ¿verdad? Bueno, todos los campanales de Equipo Azul, pero... ¿Ya la competencia se había parado? ¿Y esto es nuevo para mí? No, no, no... ¿No sabía? No sabemos. Sí, no, no sabemos aquí, nada. ¿Dónde yo no lo paré? Sí, lo juro. Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando aquí, combatientes? ¿Alguien quiso ir al baño con eso? La estancia de muchos combatientes... ¡Ey, Jesús! ...da mucho que desear. Este es buena noticia, combatientes. Lunes 19, noche de nominación. Por competencias. ¡Gracias! Bueno, ya escucharon el lunes... ...y el 6 de enero de 2023. Eliminación. Sí, señor. Anoten las letras. Felices fiestas. La Laura tiene una voz. La Laura tiene una pregunta para la voz misteriosa. No sé si la pueda hacer. Una pregunta para la voz misteriosa. Yo me dené una inmunidad en un reto que hice con Dulce. No sé si yo también tenga que, obviamente, estar en la noche de nominaciones. Bueno, pero, ¿cuál? ¿Cómo está su rendimiento? Recuperándome. ¿Chicera, va? Está pensando, está pensando. Recuperándose de qué? ¿Está lesionada? No, o sea, de... ...del COVID. Pues, para no ser como que... ...no ciego, como que... ...recuperándome del COVID. No, yo no estoy ciego. ¿Por qué pasa? Que no es ciego. A ver, vamos. Lunes 19 de diciembre. Noche de nominación. ¿Qué va a decir de verdad? Quiero preguntarle si... No, pará. Este... Yo no terminé esta competencia y no sé si va, o no vale. Sí, no, pero buena pregunta, porque no nos contaron todo el mejor el... Vamos a ver. Señor Arcel, ¿le parece una buena competencia para llevárselos juntos? O sea, de mi parte yo lo hice bien. Pero hay que practicarla más. Hay que poner en las piezas. Le invito a que vea la repetición del programa Porcha Pim TV. Y vea el rendimiento de su equipo. Usted es el ejemplo para su equipo. Bueno, pues ahí la tiene. Ahí la tiene. Eso significa, señoras y señores, creo que esta competencia no tiene ganador. Nula, entonces. Sí, esta competencia efectivamente no está desacto. Y es una competencia nula. Estaba buena, hombre. Estaba bien en la competencia. Pero bueno, lo que sí les digo es que ya les dijeron de una vez felices fiestas. Fue un anuncio que les dieron. Pues bueno, eso es lo que toca. Días buenos, días malos, mensajitos así de complicados. Pero bueno, eso es lo que sucede aquí en Combate. A mí me parecía bastante bien en la competencia. Me tenía ahí entretenido. No sé ustedes ahí en casa cómo estaba el asunto. Comenten ahí en las redes sociales que ustedes son buenos para eso. A ver qué es lo que pasa entonces en este jueves de Combate. Así que, por ahí, nos vamos con Pablo Liri. Gracias, mi querido amigo Pedro. Ya vieron que aquí en Combate puede pasar lo que sea. Y cada vez que aparece esa voz misteriosa, al parecer hay cosas negativas. La última vez salió una competencia y ahora noche de nominación. Y noche de eliminación de una vez con fechas y todo. O sea, tenemos el 19, el lunes 19, noche de nominación. Y el 6, viernes 6 de enero, noche de eliminación. Pendientes para esos días porque puede ser que sea el fin de la historia de algunos de los competentes aquí presentes. Y el 2, dinero, se cierran las votaciones de... ¿De Edgar? A ver, me está informando producción ahorita que hay votaciones todavía con Edgar, eso yo no lo sabía. Con el caso de Marianela y Edgar, al parecer todavía están a votaciones lo de Edgar. Pero eso va a ser después de la final de serie porque eso no se ha activado. Así que pendientes también con esa situación porque también el futuro de Edgar está colgando de un hilo. Pero bueno, yo ahorita les tengo una recomendación a toda la gente que nos está viendo. Muchachos, ustedes de casualidad tienen el pelo grasoso, sucio, no sé, con bastante grasa. Pues es normal, es normal y nos pasa a muchos. Y por eso yo les traigo una recomendación que es el uno de la FU BioClean. Que purifica y limpia la grasa e impureza de tu cabello. Remueve las toxinas, desintoxica y balancea el cuero cabelludo. BioClean, shampoo especializado, anti-grasadito, carbón activado. También tiene sin sal, sin siliconas y sin colorantes para todo tipo de cabello. Dos en uno. Así que ya lo saben, es mi recomendación para toda la gente. Y pues obviamente se quiere cuidar el cabello de manera adecuada. Ya lo saben, nos vamos a un corte y revisamos con más aquí en Combáter Internacional. Eso, anda. Ya estamos terminando el año y para cerrarlo con brocha de oro, lo haremos bailando y recordando los mejores trends del 2022. Mañana tendremos la última noche de talento, donde cada combatiente mostrará sus dotes en el baile en la noche trending. Esta noche trending estará llena de ritmo y sorpresas. No te la puedes perder en Combáter Internacional. Patrimonial es bacán. El fútbol se vuelve fiesta. Sí, con Pepsi. Chao.